¡Songo Manía! ¡Songo Manía de Nietzsche! Yo no sé qué me ha pasado contigo Yo no sé qué me ha pasado, mi amor No le pido explicación al destino Más allá que la puesta del sol Cuánto quisiera ser la calma Que tu cuerpo hemos abrazado Sentir tus manos Tu perfume Que mi mente se consume Cuánto quisiéramos Verte parada Cada mañana En mi ventana Salir volando contigo Ay, 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 yo no lo doy como si el mundo fuera mío ¿Quién me ha pasado contigo? Yo no sé Yo no sé qué me ha pasado, mi amor Ay, con mi corazón, no sé el placer Yo le cuento explicación al vestido No tiene explicación, no Más allá que la puesta del sol Corre, no te detengas Es que no te das cuenta Cómo te pienso, nena Mi sentimiento huela De tu mano en mi pecho Quiero que des por hecho No existe en esta tierra Nadie que así te quiera ¿Qué me ha pasado contigo? ¿Qué me ha pasado contigo? Yo no sé qué me ha pasado Que tengo el corazón roto Me estoy volviendo loco Poquito a poco ¿Qué me ha pasado contigo? Te digo que tú me haces falta Tú no ves cómo me tienes De aquí para allá De allá para acá Ay, yo no puedo más Oye, rubia Y lo voy a subir a las redes sociales Pa' que tú veas cómo vale Te quiero para mí Ay, pa' que tú veas como gozo Y lo voy a subir a las redes sociales Pa' que tú veas cómo vale Te quiero para mí Ay, yo te quiero para mí Cuando te veo bailando En la macumba de canto Voy a subir a las redes sociales Pa' que tú veas cómo vale Te quiero para mí Pa' que tú veas cómo vale Ay, yo no subo en el Facebook En Twitter Y lo voy a subir a las redes sociales Pa' que tú veas cómo vale Te quiero para mí Titi Y voy a poner una foto en guitarra también Y voy a publicar tu foto en la prensa Con ampliación O sin ampliación Marilu Lo importante es que seas tú O mi muchacha Busqué la soledad Junto al mar Me fui a vivir Ay, Marilu Ay, Marilu Sí, sí Me voy contigo Pa' Cancún Oye Y dame acá la maleta Que me voy Pa'l campo Y que me voy Y que me voy Pa'l campo Ay, Marilu Ay, Marilu Pa' Cancún Me voy contigo Pa' Te fui con tu Y dame acá la maleta Que me voy Pa'l campo Y que me voy Y que me voy Pa'l campo Ay, Marilu Ay, Marilu Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Contigo Ay, marino, ay, marino Me voy contigo Que me voy, que me voy